Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a todos, un día más de nuevo por mi canal Y hoy estamos ya por fin de nuevo chicos En un nuevo vídeo de Naruto, Cross Boruto, Ninja Tribes Gente, si os empezara el vídeo, pues bueno Me gustaría pedir unas pequeñas disculpas por el otro día Que bueno, nos sacaron aquel countdown Que al final acabó siendo falso Y bueno, pues mucha gente al final me dijo Alex, no seas engañado, eres un mentiroso Te odiamos, te lo dije y no me iba a salir No sé qué, no sé cuántos A ver gente, no es mi culpa tampoco Me pasaron esa información y bueno, es un countdown Que claro, te decían versión japonesa y muchas cosas Y al final, pues tú te montabas unos líos que no veas Pero al fin y al cabo, por ilusionarnos que no sea Gente, tenemos muchas ganas de un nuevo Naruto Y bueno, estas cosas pues al final Pues siempre te acaban creando hype, muchísima ilusión Y tal, no fue culpa mía, vale No fue culpa mía, pero bueno, yo os pido Disculpas porque al fin y al cabo en la comunidad española Yo fui el primero que sacó Esta información, vale Así que pues bueno, me gustaría pedir disculpas Porque KC Shin también, pobrecito Estuvo involucrado por mi culpa Y muchas otras cosas, ¿no? Aunque él no se llevó ningún hate Y todo, pues lo quiero llevármelo yo, ¿no? Esto es por culpa mía Así que todo es por culpa mía Así que pues bueno gente Espero que me disculpéis, vale No fue culpa mía Como he dicho Me pasaron esa información Y bueno, al final acabo siendo falsa Pero no pasa nada Así que bueno gente En el vídeo de hoy lo que os quiero traer Es una información que esto ya es verídico Esto es verdadero, esto es oficial, vale Nos lo trajeron en la Crunchy Cross Fest En la Jam Festa En la presentación del Naruto Cross Boruto Ninja Tribe, vale gente Nos sacaron que el día 12 de enero Gente, nos van a sacar Bueno, el tema Bueno, el grupo musical de Flowback, vale Nos va a sacar lo que viene siendo Sus nuevos temas, ¿no? Ya dijeron que ellos se iban a encargar De lo que viene siendo La nibe de Boruto Next Generations Y algunas canciones, soundtracks Del juego de Naruto Ninja Tribes, ¿no? Así que bueno Antes del 16 de enero, vale Es muy posible que podamos Obtener grandes noticias Sobre el Naruto Ninja Tribes, ¿vale? El nuevo final, vale Estará disponible el 12 de enero Así que la próxima semana Pues ya sabemos que Flowback Ya tenía Bueno, ya tiene los temas hechos Para el juego Y para el anime, ¿no? Eso mola mucho gente Ya seguro que el día 12 de enero Nos sacarán alguna noticia Como muy tarde Lo veo, pienso que sería el día 16 de enero ¿No? Pero bueno El día 12 de enero, gente Ya es seguro Que nos van a sacar alguna información Nos tienen que sacar algo Aunque sea simplemente Unas animaciones del juego Cualquier cosa, ¿no? Que nos traigan algo Y digamos, pues bueno Al menos algo es algo, ¿no? Así que gente Pues ya sabéis Os dejo pensando Como siempre Que pueda ser Que nos puedan traer Esperemos que aunque No nos traigan ningún pre-registro Y nada, ¿no? Porque es muy difícil En la beta del pre-registro, ¿vale? Que me había explicado mal A menos que nos saquen Algunas información Algunos personajes Algunas art cards No sé Alguna animación del juego No sé Algo Que nos puedan sacar algo, ¿no? Pero noticias, ¿no? Que ya sabéis que por ejemplo Va a salir este mes El Dragon Ball Kakarot Y ya cuánto tiempo lleva El Dragon Ball Kakarot Sacando animaciones De su juego Sacando cosas Pim, pam Trailers Para que la gente No se olvide de su juego, ¿no? Eso es un juego Que la verdad es que Se está llevando bastante bien Y crea bastante hype Yo al principio lo hateaba Pero ahora Lo he idolatro, ¿no? Es una forma muy buena De saber llevar un juego, ¿no? Ahora mismo El Naruto Ninja Tribes Pues no es un juego Que se esté llevando La verdad es que Muy, muy, muy bien, ¿no? Así que bueno Recordar que Naruto Sigue comiéndose su kunai Por el único hecho De que no sacan su juego Así que Naruto Pues tiene que alimentarse De alguna forma u otra, ¿no? Así que comer su kunai Es lo mínimo Que puede hacer Naruto, ¿no? Naruto, por favor Deja de comer tu kunai Hombre, que ya está bien Así que bueno, gente Es verdad Muchísimas gracias Por ver este vídeo Espero que me disculpéis Por lo pasado Ya os vuelvo a repetir Por vigésima vez No fue mi culpa Lo que ocurrió Pero bueno Al menos Hoy recordaros Esta noticia Que la verdad es que Es importante, ¿vale? Es importante Esto es verídico Si no me creéis Siempre podéis ir a ver El directo que hicieron Presentando El Naruto Ninja Tribes, ¿vale? Vais a la parte del final Que ahí Os explican Que Flowback Se iba a encargar De sus soundtracks Y de su anime De Naruto De Boruto Next Generation, ¿no? Así que bueno, gente Muchas gracias Por ver este vídeo Nada más que añadir Nos veremos ya Próximamente En lo que viene siendo Un nuevo vídeo De Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Y esperemos que sea Algo muy tocho, ¿no? ¡Chao, chao! Tres자 Por ver este vídeo TresСТ Y floods Do